Ay, pero que contenta estoy, Estrellitas, nuevo bebé en historias de juguetes Es un bebé llorón, se llama Cristal y está malita Por eso viene con todos estos fantásticos accesorios para que la curemos Ay, a la pobrecita le salen puntitos rojos, tiene fiebre, hay que ponerle un pañito húmedo También tose, así que hay que darle un jarabe ¿La abrimos? ¡Venga! Hola Cristal Tesoro, ay, que bien, que bien es con esta libretita, me encanta Porque aquí pone el síntoma y la forma de curar a nuestro bebé llorón Cristal Ay, pero que cuqui, que más vestida, mirad, me encanta este gorrito, que guapa, eh ¡Tachán! Este no es el único conjuntito que va a llevar Cristal Tengo esta absoluta preciosidad, que le probaré al final del vídeo Así que esperad un poquitín Ay no, que está llorando ¿Qué hago? Ay, no llores bebé Ay, ¿qué hago contigo pequeña? Uy, uy que tos A ver si llora, el chupete Muy bien, y si tose Ay, si tose el jarabe Bueno, pues primero el jarabe Así, así, no tosas más bebé Muy bien, y ahora el chupete Ay no, por favor, mirad Que se le está llenando la cara De puntitos rojos Ay, 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 ay Cristal ¿Qué hago señor? Mirad, uno, dos, tres y cuatro Ay, por favor, y no para de llorar Puntos rojos Puntos rojos Ah, la inyección Bueno, pues es aquí detrás En el pompis Vamos a ver Ah, sí ¿Qué, qué? Ya estás mejor Ya estás mejor Da, da Te ríes ¿Sí? ¿Todo eso me cuentas? Uy, qué tos No, no tosas más cariño A ver, el jarabe otra vez Vamos a ver Ay, qué pesadilla estrellita Y ahora otra vez los puntos rojos Voy a ponerle el termómetro Ay, por favor Pobrecita Vamos a ver Uy, qué rojo Tienes un montón de fiebre Ay, pobre Voy a humedecer este trapito estrellitas Ay, no para de llorar Bueno, vamos a ver Eso es lo que dice la libretita De los cuidados médicos De la bebé Llorón Cristal Que cuando tiene fiebre Hay que humedecer este trapito que trae Y ponérselo en la frente No llores más pequeña Ay, pobre Ay, qué malita estás Ay, que tienes de todo Tos, fiebre, será posible Ya está, ya está Chiquitina A ver, qué más tengo que hacer Ay, el estetoscopio Para escuchar tu corazón Madre mía Aquí tengo el estetoscopio Estrellitas Y lo que tengo que hacer Según dice la libreta Es poner este corazón Pegado al corazón de Cristal Y empezaremos a escuchar Los latidos de su corazón Hola Se oye todo, ¿verdad? Los latidos La respiración Te va rápido, Cristal Vale, pequeñina Verás cómo te pones mejor enseguida ¿Eh? Con el jarabe Y ahora con el chupete Carillo Ay, ¿ves qué bien? Ya has dejado de llorar Ay, qué bien Te pruebo la ropita nueva Ahora que estás bien ¿Sí? Ay, qué guay Qué guapa, Cristal Vamos a probarte el chupete ¡Hala! Mirad La crestita del pavo real Los piecitos bien abrigaditos Que son como las patitas del pavo real No le falta detalle al trajecito Mirad la cola de pavo real Por favor Qué guapa que va Y qué calentita Así de calentita Mi bebé Llorón Cristal No se va a poner malita Nunca más Mirad Qué mochilita pañalera Más mona Voy a meter aquí Todas las cositas De mi bebé Llorón Cristal Y además Mirad lo que tengo Dos bebés Llorones pequeñitos Para que juegue Le va a encantar ¿A que sí? Y me la llevo De paseo ¡Arreglado! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!